son las cariñosas víctimas del sistema son víctimas del estado son inocentes que cayeron en eso porque no había otra cosa que hacer porque no tenían otra opción porque el estado las impulsó las obligó a que se dediquen a ese considerado y llamado por muchos como el oficio más viejo de la tierra vamos a estar hablando de eso en los próximos minutos estará a traer de ser breve yo soy invictamen rd búscame en instagram como invictamen búscame en tiktok como invictamen señores búsquenme en invictamen oye ponlo aquí en la pantalla invictamen rd en instagram sígame por favor todo el contenido que usted verá es interesantísimo de debates que he sostenido cuando fui a sin filtro a tonel radio a fogarate al b radio show a yo he ido a tantos programas señores que no 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 me llegan a cada programa que voy siempre se arma un debate con las chicas con las panelistas entra a mi instagram para que usted vea eso y se ría y también se documenta y aprenda miren recientemente yo vi en el programa estones radio como entrevistaban a una chica que se dedica al trabajo de la calle una cariñosa y ella tuvo una situación violenta con un supuesto cliente no sé qué cosa no quiero entrar en detalles pero si me llamó mucho la atención cuando la comunicadora a la cual admiro mucho para mí yo la considero una mujer muy valiente a gaby de sangles dice tú eres una víctima tú no has tenido opción es la falta de oportunidades la que ha provocado que tú te dediques a eso y juan carlos salvelo yo lo considero enemigo de la patria le dice a la chica si el estado te impulsó a eso la culpa la tiene el estado y yo me puse a analizar si yo ahora mismo tomo la decisión de dedicarme a lo incorrecto puedo culpar a alguien puedo culpar a mis padres puedo culpar a esta plataforma puedo culpar a vinadel o a leonelo a danilo o soy yo el dueño de las consecuencias de las decisiones que yo tomé somos nosotros víctimas de lo que otro claro si una persona te atraca fuiste víctima de atraco ahí sí ahí alguien violentó un derecho tuyo utilizando la fuerza para ello pero una decisión que tú tomaste podemos culpar a otro de lo que yo decidí el hombre y la mujer tienen diferencias muy marcadas muy notorias físicas y cerebrales mentales psicológicas de todo tipo y una de las diferencias entre el hombre y la mujer es la fuerza física cuando un hombre no quiere trabajar o cuando un hombre quiere dinero fácil a qué se dedica se dedica a robar y se dedica a atracar porque el hombre utiliza su principal ventaja biológica cuál es la fuerza física por esa razón los atracadores eligen víctimas más débiles y si la víctima es más fuerte ellos van armados para que no se empante para que es cuidado cuidado y con su con su fuente ahí ratrillado de ahí ahí porque lo que utiliza el hombre para hacer dinero fácil sin tener que trabajar es la fuerza física el robar un banco el atracar el delinquir la mujer como no tiene esa fuerza física y como la mujer no tiene esa facultad de cuerpo a cuerpo poder abusar fácilmente sobre otra persona y tampoco la mujer tiene la agresividad que puede tener un hombre la violencia que un hombre ejerce la mujer no la puede imitar la mujer si tiene un arma biológica y es su seducción y su sexualidad por eso el hombre a través de la historia ha conseguido lo que ha querido mediante la fuerza física invadiendo saqueando capturando tomando ciudades derribando reinos apropiándose por la fuerza porque esa es la herramienta que tiene el hombre la fuerza cuál es la herramienta que tiene la mujer su seducción su sexualidad la mujer a lo largo de la historia ha conseguido seduciendo hombres siendo seductora siendo femenina y eso no está mal ese es el arma que tiene la mujer los que los que son casados saben el poder de influencia que tu esposa tiene sobre ti o que tu novia tiene sobre ti incluso tu madre tiene un poder de influencia sobre ti porque saben utilizar su feminidad cosa que los hombres no tenemos entonces un hombre que atraca podemos compararlo con una mujer que vende su cuerpo yo no digo que es lo mismo y yo no digo que ambos están recurriendo a actividades ilegales parecidas por así decirle yo lo que digo es que el que atraca y la mujer que se vende están tomando el camino fácil y eso no lo podemos romantizar a mí no me romantice y a mí no me venda como algo bonito y como algo que no tiene opción a una mujer de la calle no me lo venda no te lo consumo eso no es verdad y tampoco me romantiza al que atraca y que no que yo el hijo mío no tenía leche y no tenía pamper pero una funda de pamper de una marca genérica en un supermercado te cuesta 400 pesos una leche si es fórmula 400 pesos digamos que tú tienes leche y pamper para el hijo tuyo durante 10 días con 800 pesos y tú saliste a quitar 10 carteras para unos 800 pesos no es cierto hermano eso no es verdad yo recuerdo cuando yo una vez compré un carro con la finalidad de venderlo le estaba haciendo un trabajo en el motor en el taller de un amigo Juan el mecánico el famoso meme de Juan mecánico si existe Juan mecánico Juan el meca Juan Antonio Ramírez arregle su carro allá el mejor taller de República Americana te di una payola gratis depósitame ahorita y yo estaba con Juan el meca que salimos a lavarle la culata a un carro que él me estaba reparando y él me dijo vamos a llegar allí a lavar la culata doblamos dos esquinas y habían unos tigres en la acera con una máquina a presión de agua 1000 psi 1500 psi no recuerdo y él llegó donde ellos y le dijo ah mira para que me me le meta presión a esa culata que vamos a armar ese motor y ellos le dijeron son 200 pesos chu 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 y en 40 segundos 50 segundos se ganaron 200 pesos y yo le pregunté a su tigre hermano esa máquina cómo funciona con gasoil ellos le echan 100 pesos de gasoil y duran 3 días lavando carros en la calle y yo le pregunté cuántos carros ustedes lavaban hoy el día está flojo mi patrón como 6 o 7 carros a cómo ustedes lavan a 200 más la propina 6 carros a 200 son 1200 pesos con la propina ponle que hicieron 1500 pesos y la inversión de ellos en una esquina lavando carros una máquina que la sacaron de una compraventa que tampoco es cara porque también averigüé y yo me puse a pensar si ese día a las 11 de la mañana ya llevan 6 carros cómo terminarán ellos a las 6 de la tarde a las 7 de la noche y los 15 y los 30 y los fines de semana los viernes y los sábados los jueves los domingos que casi todo el mundo está lavando y me dice el pana mío el mecánico Juan me dice sí esos tigres se le hace fila por la mañana de esta cita y esos tigres se le hace fila que al día entre ellos dos se echan arriba 30, 40 carros sáquele lápiz se buscan una moña loco se buscan un peseo entonces ah el atracador lo que pasa es que el estado no me dio oportunidad yo tuve que salir a atracar no manito tú lo que eres un maldito vago y a ti lo que no te gusta trabajar la cariñosa la prostituta lo que pasa es que el estado me robó los cursos en Infotel son gratuitos incluso me decía una persona recientemente que Infotel exigió el certificado de bachiller y ella al no tenerlo al no hacer bachiller y la permitieron y hizo su curso y tiene su certificado técnico de que puede de secretaria de mecanografía de diseño gráfico de estilista de maquillaje de uña de todo y por ser mujer es mucho más fácil conseguir ese tipo de ayudas del estado el estado tiene un ministerio de la mujer donde ellas van y solicitan ayuda y la reciben las mujeres en este país hay un dinero destinado a financiar proyectos de emprendedurismo de mujeres que no tienen crédito y el estado te lo presta 100 mil pesos para que ponga un centro de uña 200 mil pesos para que ponga un saloncito tienen opciones las mujeres tienen opciones en este país dejen de decir de que el estado te robó tú hoy te estás vendiendo en una esquina por culpa del estado dominicano eso es mentira dejen de romantizar eso dejen de explicarle a la jovencita que viene subiendo y a la jovencita que viene creciendo que ella puede dedicarse a vender su cuerpo porque el estado le robó este tipo de discurso de victimismo de victimización y este tipo de discurso de ay pasale la mano pobrecita ella al día tiene que echarse 30 patanitas arriba 30 hombres sucios porque aquí no había opción dejen de predicar eso el micrófono el cuarto poder del estado conlleva una responsabilidad lo dijo el tío Ben un gran poder conlleva una gran responsabilidad uno no puede pararse en este micrófono a decir que las mujeres que están en la calle vendiéndose por culpa del estado dominicano y que fue la sociedad que le falló y que fue la que quise yo quién y si yo salgo a cuerear mientras mi mamá me cuida de los hijos míos doña pero eso fue pero espérate pero con escuelas gratis digo ahora no hay cupo con los haitianos pero hace dos años atrás si había cupo dos años un año hace dos años atrás si había cupo sí pero es que la prostitución ellas no tienen la culpa porque yo no voy con romantizar lo que está mal y mucho menos ese tipo de acciones los otros días mi esposa estando en Estados Unidos la muchacha que nos ayudaba a limpiar nuestra casa yo perdí el contacto con ella no sé y la chica que da mantenimiento en mi edificio que barra las escaleras y eso yo le pregunté en cuánto tú me ayudas a limpiar mi apartamento solamente sala balcón baño de visitas no me entra a las habitaciones ni me friegue ni nada de esa vaina y ella me dijo mil quinientos pesos y yo mil quinientos y eso no está un poquito caro señores es a dos mil pesos que cobran el día las mujeres que limpian una casa a dos mil pesos al día yo no sabía esa vaina y si tú limpias una casa el lunes y otra casa el miércoles y otra casa el sábado tú hiciste seis mil pesos en una semana seis por cuatro son 24 mil pesos al mes trabajando dos días a la semana 24 mil pesos cuando usted calcula eso eso es casi lo que gana un diputado de la república que gana creo que 175 mil pesos vamos a calcular vamos a suponer que esos dos mil pesos sean diarios pues yo no hablo disparate vamos a suponer que esos dos mil pesos al día tú consigas diario una casa diferente para limpiarlas vamos a suponer que trabajaste seis días a la semana son doce por cuatro ahora las cuatro semanas espérate lo calculé mal dos mil pesos al día por seis días son doce mil pesos a la semana por cuatro semanas no 48 mil pero 50 mil pesos pero eso no está mal hermano mío y es verdad los sueldos de las mujeres que limpian en casa de familia en zonas importantes del país son así son unos sueldos de si es con dormida tanto si es sin dormida tanto y te dan desayuno comida y cena y te ayudan llévate esta ropa llévate tu mueble llévate este televisor que no lo queremos llévate este play tension que los muchachos no lo quieren y llévate llévate hasta un cursito en infoté de la vaca cabeza y entra a un salón y con el sueldo mínimo 23 mil pesos más propina tú te echas una moñita yo tengo un pana que tiene un restaurante en la chúchil que él a sus empleados le paga 23 mil pesos a todito o 25 mensual más la propina que ellos hacen que iguala el sueldo muchas veces hay opciones acá yo he tenido amigas que me han dicho no que que lo que pasa es que no hay trabajo que lo que pasa es que yo no consigo que voy a hacer con mi vida yo no consigo trabajo de nada tengo que chapear yo pero inglés por inmersión en Manjú tú hay unos cursos de inglés que en tres meses tú estás hablando inglés y en todos los call centers que hay en República Americana tú vas a una entrevista why do you want to work here I want to get to work here because I want to put my abilities and I want to grow up in this company ok and how old are you I am 26 years old ok very good and are you open scale available oh yes yes I am open scale available y te contratan y tú te echas 40 mil pesos mensual en un call center trabajando bajo edificio con seguro médico cómodo en una computadora te dan dieta diario tienen transporte que te llevan a tu casa y te buscan y tienen incentivos de venta de objetivos el sueldo son 40 pero si tú logras este objetivo al mes te puede ganar 55 te puede ganar 60 si tú metes más personas a trabajar con el center cada uno que tú metas te gana 800 dólares y te gana y te gana y hay gente en este país construyendo su casa y pagando su apartamento trabajando en un call center porque aprendieron inglés tres o cuatro meses en inglés por inmersión o de manera autodidacta yo tuve un pana que era supervisor en un call center importante de aquí que él aprendió inglés solo traduciendo canciones en inglés rap en inglés traduciéndolo al español y fundió con eso y a los par de días cuando yo trabajé en call center yo dije si yo soy graduado del dominico americano en el caso mío y los otros compañeros míos yo aprendí solo yo duré tres meses en Estados Unidos yo entré en inglés por inmersión cinco meses y vine para acá a aplicar y me entraron ah pero es más fácil y acuería y después victimizarse y que después aparecan ciertos personajes a decir si tú eres una víctima es verdad ya coño lo que está mal no se romantiza huele dol sí es una víctima sí 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 un asesino en serio es una víctima una víctima yo no voy con ese discurso ese discurso no le hace bien a la mujer ya para terminar yo estuve recientemente en una conferencia para damas llamada metamorfosis en Ristau antes de ayer y el conferencista que cerró el evento solo para mujeres un evento privado cupo limitado 2.500 pesos la taquilla y el conferencista que cerró el evento fue Rob Van Dan invítame hermanito siendo que el más machista y el más misógino y la producción de dicho evento los que analizan la logística para que todo quede bien dijeron el que tiene que cerrar es invítame y allí estuvimos y cerramos señores con broche de oro eso fue súper emotivo súper bonito hermosísimo lo que allí sucedió ¿por qué? porque yo creo en la mujer que busca algo más yo creo en la mujer que busca superarse la mujer que busca crecer la mujer que busca metamorfosis metamorfizarse o como se diga esa vaina yo creo en la mujer no la que se vende y no la que le pone precio a lo suyo sino que yo creo en la mujer que se esfuerza que cuida su familia que cuida de su matrimonio que cuida de sus hijos la mujer que emprende la que tiene ideas creativas la que lucha por un trabajo la que lucha por un bienestar la que lucha por mantenerse dentro de su rol esa es la mujer que yo romantizo y esa es la mujer de la que yo hablo y esa es la mujer la que yo aplaudo y la que yo honro así que gracias a Mary Arias cariñosamente Betty por la oportunidad de estar en el evento metamorfosis y eso es para que ustedes vean que lo que usted considera como machista y mistógino hay muchas mujeres que son cuerdas de su cabeza y dicen lo que él está diciendo es una realidad no romantice la cuerería que eso no tiene nada de romántico yo soy InvictamenRD sígueme en Instagram como InvictamenRD búscame en TikTok como InvictamenRD y Invictamen en Facebook todas las personas que me mandan un screenshot de que me están siguiendo en Facebook van a recibir un regalo personalizado de InvictamenRD señores será hasta la próxima vaya cruz que llevas tú homeboy le dí